Tranquilo, trabajando para el movimiento, hermanito, solamente aquí a nosotros no nos dan apoyo, si nosotros no nos apoyamos nosotros, no nos va a apoyar a nadie. Verdaderamente apoyo de corazón, no di que es porque fulano está en problema con alguien, no, es porque somos nosotros la ciudad, es el signo, cuando ustedes van esa mano, es que somos nosotros. Estamos aquí en el Bajo Mundo de Ibrón, ¿por qué tú tienes ese batón? Manito, yo tengo ese batón porque yo lo estoy cogiendo a batón, entonces el que se pase conmigo yo le entro a batonazo, ¿me entiendes? Porque no puedo correr ni de nada, ¿por qué dime tú Belén? Pero espérate, 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 ¿ese batón tú lo tienes de verdad o tú lo tienes para malicia? ¿Tú sabes cómo le dicen ese batón? El vaco, luego cu. ¿Me entiendes? Mira, yo lo corto y de todo el fulo vuelvo a doble, y me planto, ¿qué es lo que? Uh, plantado, ¿qué es lo que? ¿Tú entiendes? Entonces mira, 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 hay unos tigres de que gatico y vainas raras, vainitas con tostón y frito verde. Esos tigres fácilmente van a poner sus huevos, más de lo que han puesto, porque ellos son tigres y ponen huevos, ¿dónde has visto un tigre poniendo huevos? Eso es lo que yo no entiendo, yo no me, yo no me, yo no me, eso es una más honguita que pone huevos. No, muchachos, ni honguita, el de Mario pone tanto huevos como esa gente, honguita puesta menos huevos. ¿Cómo a ti te dicen? A mí me dicen sopita cookie porque yo de galleta con sabor, ¿me entiendes? Ese código, ¿de dónde tú lo sacaste? Ese código, espérate, 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 de ese código. De los bolsillos míos yo lo saqué, ese código. ¿Ese código no lo copiaste? No, ¿y pa' dónde? Yo soy una fotocopiadora. Digo otro código, de una fotocopiadora de uno. Dite otro código. No sé. De mil pesos para que pongan tres mil quinientos, mi loco, porque yo, yo te estoy diciendo loco. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué te de jugando? Ah, ¿por qué crees que somos pistoles bolitas, que somos de mentiras? Las de nosotros son de verdad. Yo te vi, yo te vi ahorita rapeando, tírate, espérate, 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 espérate. Yo te vi, no es que, no es que diga, yo te vi, yo quiero que tú me tires un beso. No, que yo no rapeo. Porque, ¿chocó quién? Muchachos, lo que yo bebo es chocorrica con pan total. ¿Qué chocó fue de qué? Chocó fue y corre. ¿Quién es chocó fue? Chocó fue. Chocó, coño, estos tigres son palomos, dándole vida a gente vieja. Dejen esa gente morirse y vivir tranquilo. Ellos tienen como morir y vivir esa gente. Dejen esa gente muertorio, ya. Eso igual que Tali que quiere revivir, con el empuje de los novatos, de los novatos, la gente quiere Tali revivir ahora. Por eso que ponen sus huevos, yo menciono nombres porque uno es así, por el de pantalón, mi loco. Pero él es Tali de Tiger Gang. Y no está visto que un Tiger poniendo huevos es una palomita, una tórtora, una de esos dos que lees, porque un Tiger no es. ¿Cuál es el artista que pone más huevos aquí de Nueva York? ¿Que Tali qué? No, 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 yo no he dicho Tali. No, no, no. Espérate, 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 espérate. No, no me involucres. No me involucres, no me involucres. No me involucres, espérate. Ese es el estatuto de la libertad, vea. Y vea, ese es el estatuto de la libertad. Yo soy el fuego del estatuto de la libertad. Llegó la estatuto de la libertad. Eso es lo que está pasando. ¿Quién es el tigre que pone más huevos en el movimiento urbano? El artista del movimiento urbano que pone más huevos, aparte de... Tali, ¿quién más es? Espérate, espérate, yo no puedo decir nombre. ¿No quiere que yo diga nombre? Es que yo soy fresco, loco. Mala, 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 mala. Yo voy a dejar de decir que Tali pone huevos aunque él lo ponga. Mala, mala. ¿Quién es el artista que pone más huevos en el gobierno urbano de Nueva York? Tali. Coño, que no diga no. Ese nombre no, porque después... Tali, que es sequía. Está bien, está bien, está bien, está bien. Dilo a Rebelita. Doña Clotilde, Doña Clotilde. Dilo a Rebelita. Es Doña Clotilde. Espérate, espérate. El nuevo nombre de Tali, ¿cómo es? Doña Clotilde. ¿Eh? Ey, ya, lo loco. No se pasa, no te pasa que tú no puedes correr. No, mira, en verdad yo no puedo correr. No me den carrera. No me den carrera porque yo no puedo correr. ¿Me entiendes? Uno no, mira, uno sano no correría. Imagínate ahora uno ni que cojo. ¿Pánde voy a coger? Yo te cojo y pánde cojo. Tienes que perder obligado. Tengo que plantarme. Tengo que plantarme obligado. Pero no estamos en problemas, estamos en música. No, no, no. Eso es un mantenimiento. No se quille porque el que se quilla pierde. Esa es música. Dígue, dígue, dígue. Ellos están perdiendo y no ha comenzado la carrera, oye. Ellos están perdiendo y la carrera no ha comenzado. A la nueva era, mándamelo un mensaje a la nueva era. Las páginas que están apoyando, las páginas que se están quedando con el movimiento. La nueva era. En verdad, verdad, mira, el norte está demasiado bacano. La nueva era, mencioname la nueva era. Mira, la página, toda la página del norte están apoyando con amor y de corazón y eso está bacanísimo. Los menores nuevos, manitos, esos chavaquitos están metiendo manos durísimas. Son artistas que son de pinga, en verdad. No se dejen de llevar de los tigres viejos, que esos tigres los que los van a engavetar. Hagan su inteligencia ustedes, que uno los va a apoyar con amor y de corazón. Todo esto, de verdad. Y toda la página está demasiado, 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 demasiado dura. Brian, el chamaquito que tiene la verdadera chaqueta de la tuya. Tú venifole en su espalda. Tú supiste, Kobe, Brian. Llévate del mío. Gracias, hermano. Vamos a hacer algo bacano después. Tranquilo, trabajando para el movimiento, hermanito. Solamente aquí a nosotros nos dan apoyo. Si nosotros no nos apoyamos nosotros, no nos va a apoyar a nadie. Verdaderamente apoyo de corazón. No diga que es porque fulano no está en problema con alguien. No, es porque somos nosotros, la ciudad. Es el signo. Cuando ustedes van a esa mano, es que somos nosotros. Yo te sabía, mi gente. Póngalo en mente. Sweet Goon, que se va a meter feo. Es más, se va a meter más que lo que yo algún día me haya metido. ¿Por qué? Porque ahora está trabajando en disciplina. Eso es lo que tenemos aquí en Nueva York ahora, disciplina. Si no, no estamos en gente. Pero ¿cómo ustedes me van a decir? Dígame. No, pero entonces dime, ¿cómo tú te sientes al grabar con John Flo? No, es una oportunidad, manito. Tú me entiendes, agradecido porque no todo el mundo apoya. Tú me entiendes, vamos a romper, estamos activos. ¿Crees que este va a ser el hit de este verano? Con Dios por delante, tú me entiendes. Todo el tiempo ofendió, tú me entiendes. No me puedo asegurar, pero con Dios por delante va a ser un palo. ¿Y con quién más piensa grabar la verdad de este verano? Con todo el que tenga la oportunidad, tú me entiendes. Yo, fuck up. Dale que yo quiero estar ruling, beberme un vaso de link que a mí me ponga super chilling. Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa, dándome una nota en la nube de Krillin. Dale que yo quiero estar ruling, beberme un vaso de link que a mí me ponga super chilling. Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa, dándome una nota en la nube de Krillin. No paro de buscarme una muña bacanísima y la chori que me frena tiene la chapa perísima. Tengo una campesina que me la ama más riquísima. Manteo la güey, frena pa' mi casa empatillaísima. Dale mami que te sale. Cápeame una grasa que no la capean ni los ratafares. Ponte unos chori, unos pedales. Si tu mario se quilla, le hago una visita con todos mis animales. Frena en la chapa bacana. Las que me frenan de fría, a ti te frenan nada más que con lana. Un blonde de por la mañana. No que me cotice, que en mi coro no se acepta ningún rana. Ey, en joseo sin pares, búscalo. Sé que suena lo que suena, porque mi coro está full de valor. Pásame ese blog pa' yo quemalo. Deje ese mediante, haciéndote pasadique por ir más malo. Dale que yo quiero estar ruling. Bebeme un vaso de link que a mí me ponga super chilling. Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa. Dándome una nota en la nube de Krillin. Ey, dale que yo quiero estar ruling. Bebeme un vaso de link que a mí me ponga super chilling. Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa. Dándome una nota en la nube de Krillin. Yo lo que quiero estar ruling. Matando sustancia y la patilla. En cada bloque la 70 y un punto de la amarilla. Tú fundido con tus jordes y enseñando esa semilla. Porque corono la azul y la verde que tú te quilla. Estamos sonando, nos adueñamos de la city. Se movió como una perra y se vino encima y lo admira. Y par de meses atrás, el collo es pelado. Ahora son vivos y tú que te viraste y no apoyaste. Ahora me ves la TV. Pero dale mami que te sale. Ese culo está apretado. Lo único que lo afloja es mi llave ale. Pero el que me saque los cabales. Le hago una visita y lo desmantelo con los animales. Pero el que me saque los cabales. Le hago una visita y lo desmantelo con los animales. Dale que yo quiero estar ruling. Bebeme un vaso de link que a mí me ponga super chilling. Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa. Dándome una nota en la nube de Krillin. Hey, dale que yo quiero estar ruling. Bebeme un vaso de link que a mí me ponga super chilling. Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa. Dándome una nota en la nube de Krillin. Mami, ¿por qué te tres meses? Mámalo sin pensarlo dos veces. Mientras tu soba, Bobby, el más crece. Tengo un bandi en mi casa, creo que te pertenece. Es mucho mejor si la evidencia desaparece. Y después de aquí, Jonathan, nos vamos pa'l party. O se llegue en ese y vaso de limpa y G-Mari. Flow, 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 así calao que el que mira. No, coño, desde que lleguemos como que llegó Leo Wayne y Lil Yari. Reventamos la fucking bocina, adicto a la codeína. Y le metemos con un flow que no termina. Y el cuero de la mujer tuya me metí en el celular quemo. Porque supongo que estoy bregando en la cocina. Diablo, ahí es que estamos burlao. Los cueros, incluso las de tu cuero ya quieren darle petelao. Como te lo explico mi hermanao. Es que los flow demasiado picantes y ninguno nos han llegado. Dale que yo quiero estar ruling. Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling. Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa. Dándome una nota en la nube de Krillin. Dale que yo quiero estar ruling. Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling. Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa. Dándome una nota en la nube de Krillin. Hey, si, si, lo más yo en YC, hey, dímelo Michael King, gang, gang, hey, Catherine, Mike Grillo, hey, hey, DK O'Fast, dímelo Rose, Creamy La Garra, Melodico Pencil, Hey, hey, dímelo Nelly, Hey, Joe Sombra, OG Junior, gang, hey, dímelo Body. Hey, si, hey, 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 hey Y la chori que me frena tiene la chapa perísima Tengo una campesina que me la mama riquísima Mantao la voy frena pa' mi casa empatillaísima Dale mami que te sale Cápeame una grasa que no la capean ni los ratafares Ponte unos chori y unos pedales Si tu Mario se quilla le hago una visita con todos mis animales Frena en la chapa bacana Las que me frenan de fría a ti te frenan namaste con lana Un blon desde por la mañana No es que me cotice que en mi coro no se acepta ningún rana Ey, en joseo sin pared búscalo Sé que suena lo se suena porque mi coro está full de valor Pásame ese blon pa' yo que malo Deje ese mediante haciéndote pasadique por ir más malo Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso de link que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Ey, dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso de link que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Yo lo que quiero estar ruling Matando sustancia y la patilla En cada bloque la setenta y un punto de la amarilla Tú fundido con tus chores y enseñando esa semilla Porque coronó la azul y la verde que tú te quillas Estamos sonando, nos adueñamos de la city Se movió como una perra y se vino encima y lo admira Y un par de meses atrás, el collo es pelado Ahora son baby Tú que te viraste y no apoyaste Ahora me ves la TV Pero dale mami que te sale Ese culo está apretado Lo único que lo afloja es mi llave ale Pero el que me saque los cabales Le hago una visita Y los desmanteros con los animales Dale que yo quiero estar ruling Beberme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Mami, ¿por qué es de tres meses? Más malo sin pensarlo dos veces Mientras tu sopa Bobby Herma crece Tengo un bandido en mi casa Creo que te pertenece Es mucho mejor si la evidencia desaparece Y después de aquí de una nota Nos vamos pa'l party Botelles, Genesys, vasos de limpa, Tijimari Flow, 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 así calao' que el que mira No, coño, desde que lleguemos Como que llegó Leo Wayne, Little Yari Reventamos la fucking bocina Adicto a la codeina Y le metemos con un flow que no termina Y el cuero de la mujer tuya A mí me tiene el celular quemo' Porque supongo que estoy bregando en la cocina Diablo, ahí es que estamos burlao' Los cueros, incluso las de tu cuero Ya quieren darle petelao' Como te lo explicó mi hermanao' Es que los flow demasiado picante Y ninguno nos han llegao', ey Dale que yo quiero estar ruling Beberme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin, ey Dale que yo quiero estar ruling Beberme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin, ey Ey, sí, sí, lo más yo en YC, ey Dímelo, Michael King Game, Game, ey Catherine, Mike Grillo, ey, ey D.K.O. Fast, dímelo, Rose Creamy la garra Melodico el pencil D.P. Guilao Ey, ey, dímelo, Nelly Ey, yo, Sombra O.G. Junior Game, ey Dímelo, Body Dale que yo quiero estar ruling Beberme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin, ey Dale que yo quiero estar ruling Beberme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin, ey No paro de buscarme una muña bacanísima La chori que me frena tiene la chapa perísima Tengo una campesina que me la mama riquísima Mantao la güey frena pa' mi casa empatilladísima Dale mami que te sale Cápeame una grasa que no la capean ni los ratafaris Ponte unos chori y unos pedales Si tu Mario se quilla le hago una visita con todos mis animales Frena en la chapa bacana Las que me frenan de fría a ti te frenan na' más si es con lana Un blonde de por la mañana No es que me cotice que en mi coro no se acepta ningún rana Ey, en joseo sin pares búscalo Sé que suena lo se suena porque mi coro está full de valor Pásame ese vlog pa' yo que malo Deje ese mediante haciéndote pasadique por ir más malo, nigga Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin, ey Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin, ey Yo lo que quiero estar ruling Matando sustancia y la patilla En cada bloque la setenta y un punto de la amarilla Tú fundido con tus chores y enseñando esa semilla Porque coronó la azul y la verde que tú te quillas Estamos sonando, nos adueñamos de la city Se movió como una perra y se vino encima y lo admira Y un par de meses atrás, el collo es pelado, ahora son vivos Y tú que te viraste y no apoyaste, ahora me ves la TV Pero dale mami que te sale Ese culo está apretado, lo único que lo afloja es mi llave ale Pero el que me saque los cabales le hago una visita y lo desmantero con los animales Pero el que me saque los cabales le hago una visita y lo desmantero con los animales Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Hey, dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Mami, porque es de tres meses Más malo sin pensarlo dos veces Mientras tu sopa Bobby Herma crece Tengo un bandi en mi casa, creo que te pertenece Es mucho mejor si la evidencia desaparece Y después de aquí de una tono vamos pa'l party Botelles Genesis y vasos de limpa Tijimari Flow, 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 así calao que el que mira No, coño, desde que lleguemos como que llegó Leo Wayne y Lil Yari Reventamos la fucking bocina Adicto a la codeina y le metemos con un flow que no termina Y el cuero de la mujer tuya a mí me tiene el celular quemado Porque supongo que estoy bregando en la cocina Diablo, ahí es que estamos burlao Los cueros, incluso las de tu cuero ya quieren darle petelao Como te lo explico mi hermanao Es que los flow demasiado picante y ninguno nos han llegado Hey, dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Hey, dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Hey, si, si, lo más yo en YC Hey, dímelo Michael King Gang, gang Hey, Catherine, Mike Grillo Hey, hey, DKO Fast Dímelo Rose Creamy La Garra Melódico Pencil D.P. Quilado Hey, hey Dímelo Nelly Hey, Joe Sombra O.G. Junior Gang Hey, dímelo body Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Hey, dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso elín que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Hey, no paro de buscarme una muña bacanísima Y la chori que me frena tiene la chapa perísima Tengo una campesina que me la ama más riquísima Manteo la güey frena pa' mi casa empatillaísima Dale mami que te sale Cápiame una grasa que no la capea ni los ratafares Ponte unos chori y unos pedales Si tu Mario se quilla le hago una visita con todos mis animales Frena en la chapa bacana Las que me frenan de fría a ti te frenan namaste con lana Un blonde de por la mañana No que me cotice que en mi coro no se acepta ningún rana En joseo sin pares búscalo Sé que suena lo se suena porque mi coro está full de palo Pásame ese vlog pa' yo quemalo Deje ese mediante haciéndote pasadique por el mamalo Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso de link que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Hey Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso de link que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Yo lo que quiero estar ruling Matando sustancia y la patilla En cada bloque la setenta y un punto de la amarilla Tú fundido con tus llores y enseñando esa semilla Porque corono la azul y la verde que tú te quillas Estamos sonando, nos adueñamos de la city Se movió como una perra y se vino encima y lo admira Y par de meses atrae el collo pelado ahora son vivos Y tú que te virate y no apoyate y ahora me ves la TV Pero dale mami que te sale Ese culo está apretado Lo único que lo afloja es mi llave ale Pero el que me saque los cabales Le hago una visita y lo desmantelo con los animales Pero el que me saque los cabales Le hago una visita y lo desmantelo con los animales Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso de link que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin Dale que yo quiero estar ruling Bebeme un vaso de link que a mí me ponga super chilling Matando todos los cueros que a mí me lleguen a mi casa Dándome una nota en la nube de Krillin No paro de buscarme una muña bacanísima Y la chori que me frena tiene la chapa perísima Tengo una campesina que me la mama riquísima Mantao la güey frena